Este día estamos llevando a cabo el Plastic Free Tuesday, esta es la cuarta vez que lo celebramos y la principal finalidad de este proyecto es contribuir o concientizar a la comunidad educativa, crear conciencia sobre algunas estrategias que pueden aplicar para proteger el medio ambiente. Estudiantes del grupo de lectura y técnica de redacción de tercer año de licenciatura en idioma inglés han elaborado nueve stands, cada uno con manualidades elaboradas a base de material reciclado y también estarán presentando sus trajes elaborados de igual manera con material reciclado Cabe señalar que aparte de toda esta creatividad que han tenido estos muchachos, será una oportunidad también para poder practicar sus habilidades lingüísticas en el idioma inglés, ya que la información que van a proveer es utilizando la lengua meta. Bueno, es un gran placer hablar sobre mi stand. Es un gran placer hablar sobre nuestro stand. Entonces, hoy voy a hablar sobre el stand que hemos hecho hasta ahora. Ahora voy a hablar sobre el stand que hemos hecho hasta ahora. Así que pueden ver en el fondo, hemos hecho un stand solo con plástico. Como puedes ver, en el fondo tenemos un stand hecho solo con plástico. Uno de los principales de este stand es solo para proteger nuestra herida. Uno de los principales propósitos es para proteger la tierra. Quiere decir que en vez de poner el plástico en la basura o tirarlo por ahí, podemos hacer otras cosas. Como pueden ver, en el fondo del stand, hemos puesto unas cortinas que pueden representar una pequeña como una pared en nuestro stand en el fondo en nuestro stand. Como pueden ver, en nuestro stand, hemos hecho unas cortinas que representan como una pared en nuestro stand. El propósito de este proyecto es para ayudar a nuestro ambiente y hacer un lugar mejor para vivir. El propósito de este proyecto es contribuir a nuestro medio ambiente para hacer un lugar mejor. Nuestra manera para ayudar es reciclando lo que es el plástico, cartón, papel y la madera. De esta manera, puedes mejorar tu estilo de vida y también ayudar al planeta. De esta manera, podemos mejorar nuestro estilo de vida y ayudar al planeta.